Música Música Mi vieja está muy asustada Otra vez, pues dice que la dejo suelta Mi vieja está muy asustada Pues dice que la dejo suelta Que la dejo suelta, que la dejo suelta Y cuando la tocas el tiempo de volar Mañana a mí no vaya al hospital Quiero explicar que me pueda ayudar Que no me voy a escribir lo que soy peligro Pues dice que la dejo suelta, me la van a cortar Si la dejo suelta, la dejo suelta La dejo suelta, pero trabaja bien Si la dejo suelta, la dejo suelta La dejo suelta, pero trabaja bien Mi amigo y yo Mi papá, mi mamá ¡Suscríbete al canal!